Sabes a quien vi, no me vas a creer Un domingo me lo cruzo con su melenita de galán Metiendo la pechera hasta para saludar El pisano está siempre igual Flor de personaje, dice que anda bien Me dejó un teléfono y se fue Se perdió en la calle, donde lo encontré En la calle que lleva la llen Se perdió mi murga, a donde la dejé Los botijas me miran volver Somos los dracos, la teca y una canción Le vamos a cantar Con el toal de torcedos y lanzas pintadas De nuestra gloria Y fui por el buceo para comprobar que parado solo en el campito No se puede hacer girar pa' atrás la espada veloz del infinito Pero es relativa la velocidad No se puede hacer girar pa' atrás la espada veloz del infinito No se puede hacer girar pa' atrás la espada veloz del fin Y se puede hacer girar pa' atrás la espada veloz del fin Y la canción de planificar aquel asado Pero por ahora nunca nos reunió Y eso que se viene organizando Desde que en la hamburguesa se nos desarmó Debe ser que la carne subió Dicen que el lechuga vive en Montreal Otros que lo vieron en el prado Que era coracero o pentecostal Blanco, comunista o colorado Todo lo que digan puede ser verdad O puede ser mentira y no me importa Yo quiero verlo un día para conversar Y que nadie nos mande callar El rulo gritando como un descogido Parado en el laio en putas de piel El flete de puta y volviendo torcido El alto en el megacarpeando el cumple El flaco Carinín, el licho y el nino El vaso del babi de arriba huracán La hermana del cano, Miguel Picocino Y el napo diciendo que vamos a triunfar La, 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 la El cuba surfista mirando el ensayo El brengo y el veto en la ocla de huellas El polo y el chelo, corriendo caballos, fumando callados, pasó el viejo rey. Su reino y Santuño, la mareta alegrina, pereció el Andresito, le dicen Andrés. Mañana el hormiga se va a la visita, Camilo y los detes, Chacú, Uranguales. Lai, 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 lai. Ahí bailan ensani, cortaron la calle, se viste la momia mi tío Miguel. El toto y el chinchu en la greca del valle, el gurilico mina más grande que él. Se escucha en el aire al tampero chislando, el rata que marca la línea de cara. Sentado en el muro, el Nacho es el diablo, el frasco de araña del Marcelo Paz. Lai, 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 lai. Salió el negro humo y ya suenan los pinos, Carlitos y el chanco a frente en Kung Fu. Es dirse a la celta del mundo y es Paulina. El traje de superman de Samandú. El león y el matí en la panadería, Samandú amigo, te pateando el portón. Pimienta en un barco que no volvería, el gabo baleado en la televisión. Lai, 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 lai. Somos los Drácula Tecas, pero una canción que vamos a cantar. Con el global de los cielos y las atas pintadas de nuestra morga. Se van los Drácula Tecas, la sonrisa del buceo, una flor a la barriada y adiós, el adiós de este morguero. Desde el chorizo sonriente, fíjate vos qué nombre, pa' un parrillero, salen los Drácula Tecas. Dos tablados por febrero. Era una morga con vedetes, ¿dónde se ha visto? Dios mío. Un beso para Laurita, pa' la Carla y pa' la Guido Forfay. La gorda Carmen, a Luguito, el peluquero, a la bestia del verano que me quedó en el tintero. Pa' Bruno, la negra Ana, Copita y el barrio entero. Llevan los Drácula Tecas, al Solís, la sonrisa del buceo. Con el global de los cielos y las atas pintadas de nuestra morga. Somos los Drácula Tecas, y una canción que vamos a cantar. Con el global de los cielos y las atas pintadas de nuestra morga.